Buenas a todos, ¿qué tal? ¿todo bien? Estamos esperando a Alexis se unir en unos minutos Hoy vamos a hacer el próximo episodio del podcast Va a tocar unos temas Ale, vamos a hablar sobre el veganismo Acá está uniéndose Ale Así que, mientras se van uniendo Vamos a unir un poquecito En unos 1 o 2 minutos, empezamos Confírmeme por favor quienes estén Cris, si estás viendo Si se escucha bien Porque estoy sin los auriculares ¡Hey hermanito! ¡Bienvenido! Querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Muy bien, acá esperando este podcast tan ansiosamente Hace mucho tiempo que no nos vemos Y hace mucho que no charlamos Así que es un placer enorme estar con vos acá Te estrella un montón encima Igualmente, lindo verte Ya nos venimos escuchando por audio Pero faltaba vernos Aunque sea virtualmente Totalmente Faltaba este contacto pseudo físico Porque ahora lo que nos rige es la pantalla Y los audio Así que estamos ahí Intentando acercarnos lo más que podamos Te mando un abrazo así, virtual Ahí está, mirá, mirá Hacemos así Ahí está como más o menos En realidad tiene que ser el codo El codito ahí Así viste que ahora estamos con el codo Bueno ¿Qué hora tenemos? Sí, bueno, ya podríamos ir empezando Si querés Ya le damos inicio oficial Después Algunos van a verlo después Porque esto después lo subo Y otros También van a poder hacer preguntas Me parece perfecto Muy bien Bueno, vamos a darle entonces el inicio oficial Y ponemos la música Bueno Bienvenidos a todos A este nuevo episodio Del podcast Digamos mejor Es un episodio Especial En el sentido de que Vamos a hacer por primera vez Música en vivo Bueno Yo no Capaz que sí Vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el destino, ¿no? Así es Tenemos como invitado A Alesis Un amigo hermoso Que hasta lo conozco ¿Cómo nos conocimos, Ale? Ya me olvidé Ah, a ver Es tan complicado Recordar cómo Pero seguramente Nos conocimos charlando Seguramente Nos conocimos con otros amigos Seguramente Había amor Seguramente había respeto Había todo lo que me gusta a mí Seguro Estaba en esa situación Y estabas vos Así que Eso es lo que recuerdo De cuando te conocí Siempre charlando Siempre con la mejor Siempre O sea Una persona increíble Bueno Igualmente Por eso nos mantenemos conectados Qué bueno encontrar gente Gente afín Una de las cosas que más disfruto en la vida Es conocer gente Y mantener conexiones Así lindas Así que gracias por ser Parte de una de ellas Lo mismo digo Lo mismo digo Es un placer enorme Y bueno Alesis es músico Vegano también O bueno No sé si ya queremos usar la palabra Vegano, ¿no? Viste Ya es un tema Vamos a hablarlo también En esta conversación Totalmente Totalmente ¿Cómo más te quisieras presentar? ¿Qué más quisieras decir sobre vos? Que la gente Para que la gente te conozca un poquito Quienes no te conocen Una especie de Van Gogh Un inquieto, ¿no? Que no le alcanza con eso Que aprendió Y quiere seguir aprendiendo más Así que dentro de ese aprendizaje Hay mucho, ¿no? Hay astrología Hay cocina Hay inglés O sea, hay idiomas Hay viajes Hay música Todo lo que pueda ser Con la expansión O sea Con saber más Y conocerse más Y aprender más Y enseñar Y dar lo mejor de uno Ahí estoy yo O sea, esa es Es la cuestión básica mía Es lo que me mueve a hacer lo que hago Un curioso también, ¿no? Un curioso Apasionado por múltiples cosas Sí, me siento bastante identificado Totalmente Siempre pienso que no me alcanza No me alcanza para aprender No me alcanza para Para introducir más conocimiento, ¿no? Es como que Ojalá un día tuviera 48 horas O 72, ojalá Sí, ojalá No sé, digamos Cientos de años A veces también Creo que somos varios Los que sufrimos esto, ¿no? Sufrimos y disfrutamos Yo a veces siento que me juegan contra un poco Porque es como Me di cuenta últimamente Es como que hago Muchísimas cosas Bastante bien Pero no soy muy, muy bueno en nada Porque siempre hago un millón de cosas Y no tengo No le dedico el tiempo a todo, ¿viste? Lo cual es interesante Está bueno O sea, hay personas que prefieren saber un poco de todo Y hay personas que prefieren saber mucho de algo Y eso es válido Y ahí está la diversidad también de personas, ¿no? Que es lo que hace que los nutramos Y que, de hecho, vos decís Bueno, yo no sé mucho O sea, sé mucho de varias cosas Pero no de una Pero por ahí vas a encontrar a alguien que sepa De algo que vos necesitás saber Y vas a hablar con esa persona Y te va a ayudar a ser mejor vos también Entonces, es imposible que estemos desconectados De otras personas Es imposible que no estemos Con la cabeza abierta para aprender Siempre estamos estimulados para aprender Lo importante es que dentro de nosotros Tengamos esas ganas de hacerlo Tengamos la iniciativa de hacerlo Totalmente, totalmente Sí, a veces A nivel práctico le encuentro un poco un desafío Por esto de a qué me voy a dedicar ¿Viste? Siempre me costó mucho Bueno, es que me gustan tantas cosas Es como a cuál le quiero meter mucho más a fondo Como en mi vida, ¿no? Y bueno, igual de a poco voy encontrando cosas Sobre todo lo que es emprender Y comunicar, me encanta Pero también, por ejemplo, lo que es el arte Que bueno, acá tenemos Vamos a traer un poco de arte La parte de la música Totalmente En mi caso es música y fotografía Principalmente Y eso lo tengo un poco más dejado de lado ahora Pero espero en el futuro También poder estar más organizado Para poder también dedicarle a eso Y compartir eso Y me di cuenta Yo sabía que me gustaba bailar Pero el año pasado me di cuenta Que amo bailar Y hace ya un tiempo Sí, hay videos tuyos dando vuelta Bailando En estado de éxtasis completamente Y viste que la gente dice No, este chico se debe poner todo en el organismo No Sepan que Mauro O sea, es así Y trata de soltarse Y trata de disfrutar Y eso es muy importante Es muy importante Que estés presente Y que estés disfrutando Tengo Uno de los proyectos De los tantos proyectos Que tengo en mi cabeza Creo que me gustaría hacer algún día Es empezar a subir videos bailando temas Simplemente Porque el Conecto es muy zarpado Y es muy lindo Y siento que también se puede traer gente A los mensajes también Que tengo para comunicar Pero vamos a ponerse Totalmente Vos como Tu camino en cuanto a lo que es El arte ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que empezaste a conectar con él? Mirá Es muy raro todo Porque Siempre estuve muy interesado En todo lo artístico Nunca supe por qué Hasta que me encontré con la astrología Y entendí un poco Por qué llegué a eso ¿No? Porque mi madre Era muy afín Del arte Era muy afín Mi madre era modista O sea Con lo cual Digamos Todo lo que tiene que ver Con la imagen Estaba muy familiarizado con ella Entonces yo por ahí Inconscientemente Amaba eso Pero sin saber por qué Hasta que más o menos Empecé a darme cuenta Por qué lado iba la cuestión Y por el otro lado Después bueno Evidentemente La vida te va llevando Empezar a conocer amigos En secundaria ¿Viste? Que tenés la típica bandita De secundaria Con la que empezás a tocar Un instrumento ¿Viste? Bueno Todo eso también me fue llevando Me fue dando la idea De que eso era lo que quería Obviamente no es un camino fácil Porque es un camino Primero de autodescubrimiento Porque el arte te lleva A ser introspectiva Pero también por el otro lado El arte tiene otra cosa Que es que vos lo exteriorizás Que vos lo sacás hacia afuera Y ahí también Hay un juego de roles Con las personas Porque las personas También van a determinar Si vos querés Si vos vas a continuar con eso Porque ellos te van a ir A aplaudir Te van a A escuchar Te van a decir Bueno Esto me gusta Entonces hay un poco De todo eso Entonces me fui dando cuenta A medida que fui Metiéndome un poco más En la música Empecé primero con la guitarra O sea Para mí era Yo quería tocar Un tema de tal banda Era aprender eso Y para mí era suficiente Era la gloria absoluta Y después como te decía No me alcanzó Dije Che pero pará Me gustaría aprender A tocar el bajo también Bueno fui Me compré un bajo Aprendí a tocar el bajo Y dije no Pero pará No me alcanza con el bajo Y con la guitarra Vamos por la batería Entonces empezamos a sumar Instrumentos De todo tipo Y bueno Empezarme a dar cuenta Que sí Era lo que más me gustaba Y para colmo Llegó la era de la computación Donde todos tenían La laptop La portátil Y dije Bueno listo Ahora puedo grabar también O sea Ahora aparte de tocar La guitarra del bajo Y la batería Puedo grabar también Y ahí empecé a hacer temas Pero de qué me pasaba Me faltaba cantar Yo no puedo cantar Ni el arroz con leche Dije ¿no? Por decirlo de alguna manera Así pronto y rápido Pero dije bueno listo No sé cantar Pero puedo aprender Y empecé a cantar Y empecé a buscar Mi shade Empecé a buscar La forma en que a mí Me gustaba expresarme Y bueno Acá estamos O sea todavía El camino no termina Porque uno cuando dice Mirá hasta acá llegué Aparece algo nuevo de vuelta ¿Y qué es eso nuevo? Tu búsqueda Tu búsqueda interna Que siempre te está llevando A que vos hagas un poco más Mirá acá dejaron un comentario Dicen que sos El Lisandro El testimonio del veganismo Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Una saluda a él Saludos Sí Y todos los que estén viendo Sepan que cuando quieran Pueden dejar preguntas Después vamos a Andar respondiendo Aunque tardemos un rato Sí totalmente Sí yo con la música Bueno Conecté de chico Después lo tengo de lado Pero algún día Nos tenemos que juntar a zapar Y lo podemos también De hecho ya hicimos Alguna vez Una zapadita en casa ¿Te acordás? Hicimos un par de cosas Sí Olvidate Viste Vayamos a un lugar Donde haya una bata Y yo me pongo A tocar la batería Que es lo que más disfruto Sos muy buen matero Yo me acuerdo Mirá No me voy a olvidar De esto nunca Porque vos fuiste A presenciar Y a sacar fotos Cuando grabé el disco Y estabas ahí Sacando fotos Enfocado en mirar Buscar una imagen Y yo en un momento Dijiste algo como de Hace mucho que no me siento En la batería Dijiste Y yo dije Bueno Supongo que debe tener Una ignoranza Una nostalgia Y el tipo se sentó Y empezó a hacer Unos sonidos brutales Con la batería Y yo lo miré Y dije Ah ok Pero por qué no me avisaste antes Te hubiese contratado a vos Para tocar la batería En el disco Viste Como que Dije ok Pero Pero sí Sí Tenés un nom brutal Con la batería Es brutal Es brutal Es que Viste es como Esto Bueno Ya yendo a un lugar más profundo Que son las cosas Cada vez me gusta hablar En el podcast Como El lado artístico Todo lo que es La parte creativa Que también está muy asociado Están en el presente Viste Y Totalmente Mi problema siempre fue Sigue siendo Pero bueno Estoy trabajando en eso Que Siento que vengo de otro planeta Mucho menos material En donde O en otro plano No sé Con menos materia Y acá me cuesta Como justamente Integrar lo que es la materia La terrenalidad El hemisferio izquierdo El famoso hemisferio izquierdo Todas esas cosas Son las que Las que estoy trabajando ahora Y por eso También estoy Bueno Emprendiendo Viste Que también me encanta Me doy cuenta Porque También es creación También es arte En un punto Emprender Me doy cuenta Como hacer un emprendimiento Totalmente De algo copado Con la ecología Con el veganismo Y demás Que es la tienda online Que mañana la voy a anunciar Más oficialmente Gracias Me encanta Pero bueno Muy loco Como con el arte Siento ahí todavía Mucho más Que quiero explorar Tengo ganas Me dieron ganas De empezar a aprender Como a Lo que es producción musical Justamente Pero tipo Música electrónica Pero ya es tipo La curva de aprendizaje Es infinita Como que si quisiera Poder hacer Lo máximo Con eso No sé Podría estar mucho tiempo Así que Por eso necesitamos Día de 48 horas O de 72 Para poder decir Bueno listo Ahora me alcanza el tiempo Para poder aprender más Totalmente A veces digo también Como me encantaría poder Como que Mi necesidad natural De dormir Sea mucho menor A la que quisiera poder No sé Dormir unas horas Y ya O nada Claro Es decir bueno Con una o dos horas Me alcanza Y el resto del día Lo uso para otra cosa Claro Como que me encanta Estar despierto Y hacer cosas Y con No sé O meditar también Lo que fuera Estar para adentro Para afuera Pero despierto Mucho más que dormir Pero bueno Hay que dormir Por alguna razón No nos queda otra No nos queda otra Tenemos que renovarnos Viste Aunque parezca mentira Cuando nosotros dormimos Nuestras células Se modifican brutalmente Hay una renovación brutal Parece que no Pero es mucho más importante Dormir que alimentarse En ese sentido Sí Aunque también es importante Dormir bien Porque Viste a veces Dormir Si dormís mal Si tenés como Bueno Que eso también Lo estrés Y todas las cosas Toda la falta De trabajo interior A veces terminamos Más cansados O Que a veces Si estamos meditando Descansamos más que durmiendo Así que tenemos malos sueños Últimamente Por suerte Con el trabajo interior Que uno hace La mayoría de mis noches Ya estoy Durmiendo bien Teniendo lindos sueños Despertando Y me gusta A la mañana De quedarme en la cama Hasta que estoy Mucho más tranquilo De la mente Y ahí arrancar el día A veces tengo que arrancar antes Arranco antes Pero Idealmente Ahí como Tranqui Está buenísimo eso A poquito Estos días Estoy sintiéndome mejor Después de De varios días Mucho más para adentro Y para abajo Ahora estoy como más Ahí más motivado Por suerte Va queriendo Va queriendo a poquito No bueno Y Estar bien No es un estado No es un estado En quietud Es un estado En continuo En continuo En dinámica ¿No? Buscar estar bien Es como Es algo que tampoco se termina Es algo que vos decís Bueno ¿Hasta qué punto puedo estar bien? Entonces cuando Encontrás Algo que decís Bueno hasta calle Y volvemos de vuelta A lo que decía ¿No? Al principio Por eso cité a Van Gogh Que era Ariano En ese sentido Ahí tocando un poco esa parte De que bueno Que nunca alcanza De que no Claro De que nunca alcanza Para terminar de aprender O sea ¿Cuándo terminás de aprender? Y ahí está también El veganismo metido Ahí está también Todo esto ¿No? Porque vos decís Bueno a ver Yo llegué hasta acá ¿Y ahora? ¿Qué sigue? ¿Ahora qué sigue? ¿No? Y está bueno Porque se empiezan a abrir Un montón de oportunidades Porque al principio por ahí Cuando empezás con el veganismo Decís Bueno listo Me preocupo por la alimentación ¿No? Decís Bueno listo La idea Es tratar de excluir En la mayor medida Productos de origen animal Bueno Cuando ya llegaste a ese punto Decís ¿Y ahora qué sigue? Y no Pero pará Ahora hay que ir con el plástico Porque el plástico también Que le da contaminación Bueno listo Dejaste el plástico ¿Y ahora qué sigue? ¿No? Todo lo que O sea Es como El aprendizaje es infinito Entonces no No hay un límite Por eso digo Es muy importante para mí Dividir El aprendizaje en dos Yo esto me lo anoté Porque está bueno Que digamos Lo podamos conversar Que de hecho Vos también vas a dar Mucha luz de esto Hay un proceso Hay dos procesos De aprendizaje ¿No? Te es el proceso personal Que es lo que uno hace En su casa Lo que uno hace El día a día Con la rutina Con todo lo que conlleva eso Y por otro lado Y por otro lado Tenés también La parte colectiva ¿No? Porque Digamos No puede estar exenta De lo que uno hace Para afuera ¿No? Y cómo actúa uno En sociedad O sea que es muy importante Son esas dos cosas ¿No? Entonces dentro Lo que pasa en casa Es decir Bueno listo Yo empiezo con mis hábitos Empiezo con mis hábitos De alimentación Empiezo con mis hábitos De vestimenta Empiezo con mis hábitos De X cosas ¿No? Después ¿Qué haces con eso? Salís afuera Tenés que encontrarte Con la gente Y ahí empiezan Otras cuestiones ¿No? Porque Somos todos tan diferentes E iguales al mismo tiempo Como diría Axel Somos tan iguales Y diferentes Que es muy difícil Que vos puedas decir a todos Que hagan lo mismo que haces vos Porque quizás esa persona No está en ese momento Que vos Exactamente Digamos Estas cosas hay que decirlas Pero no hay que decirlas Con esa cosa de ¿Qué problema? Hay que decirlas como ¿Qué desafío? ¿No? Que es Intentar Poder llevar a cabo Eso que aprendiste Y que te funcionó Y ayudar a otras personas También A que lo hagan Pero ahí está también La cuestión Y ahí está creo que Un poco la ficción Del veganismo ¿No? Porque en qué punto Se vuelve una postura ética Y en qué punto Se vuelve una postura colectiva ¿No? Hasta qué punto Podemos definir eso ¿No? ¿Cuál es la línea Que divide eso? Y yo creo que no hay Una línea que lo divide Pero sí hay Actos muy importantes Que nos determinan Que ciertas personas Se puedan interesar Por lo que hacemos Es muy importante eso Por eso también creo Que es muy importante Como difundimos O sea Yo te escucho hablar a vos Y no sos una persona Que va a decir ¿Por qué vos? Y por qué vos Y por qué vos ¿No? Porque no hay una acusación Con eso ¿No? Entonces es muy importante Que se entienda Que cada persona Pasa por un proceso personal Antes de poder Incorporarlo Y otra cuestión Me parece que Voy a hacer una palabra Que está muy de moda Que es Deconstruirse ¿No? O sea Porque todos decimos Deconstruir 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 ¿No? Pero digo El vegano Y el vegetariano Es uno de los individuos Que más Se deconstruye Porque vos tenés que cambiar Todo Completamente Tu hábito Completamente Es como Decís Bueno Ok Listo Hoy hice esto Y vos decís Bueno A partir de mañana Ya dejo a hacer esto Y pasa toda una cosa De hacer todo de vuelta Es como que Estás en prueba Y error Constantemente ¿No? Después también tenés Digamos Las personas que dicen Uy no Fui Y comí queso Uy Hice esto Y parece que hay un estigma De que te comiste un queso Y chao Listo Te quedó marcado acá Y viene otro Y te va a decir No porque vos sos menos vegano Que yo Entonces digo Es muy complicado Poner un límite ¿No? Una línea Entre qué punto Es el punto Donde uno puede hacer mucho Y el punto Donde uno ya no puede Manejar tanto la cuestión Uno en lo colectivo No lo puede manejar tanto O sea ¿Por qué no lo podemos? Claro Porque digamos Pero justamente Porque estamos En dinámica O sea Si todos estuviésemos Quietos En casa Son procesos Que llevan tiempo Digamos Son procesos Que a veces Los queremos forzar A que sean más rápidos Y de esa manera Terminan siendo para peor Ya sea cuando queremos Totalmente O cuando queremos Apurarnos a nosotros mismos A hacer Ya sea con el veganismo O otros cambios Y es aprender a respetar El proceso de los demás Y eso es como Súper importante A ver Es como que vos Le des a una persona Que inicia a tocar piano Que le des una melodía de betón Para que lo toque de entrada O sea No puedes forzar una persona A que toque una melodía compleja Teniendo Algunos principios básicos Para arrancarlo O sea No se puede hacer eso O sea Por eso es muy importante Entonces digo ¿Esa persona Está mal? O sea ¿Esa persona está equivocada? Porque no lo asimila O porque no le hace sentir bien Y ahí está Esa es la cuestión Es muy importante Que uno lo haga por uno Obviamente Primero por los animales Primero por el medio ambiente Primero por todo eso Pero fundamentalmente Arranca desde uno Y a partir de ahí Empieza todo el resto De las cosas Son los demás Pero es uno El que tiene que hacer El cambio primero Sobre todo es como Desde adentro hacia afuera En ese sentido Para afuera también Para adentro también Pero desde adentro Eso es lo principal Acá tenemos un comentario Que dice Yo cambié la alimentación De un día por otro O sea para el otro Dice Me cayó la ficha Pero a veces Como otras cosas Que no son veganas Tampoco como gluten Porque entendido no sano Sí Yo pasé También Que pasamos por Por muchos experimentos También De lo que es Distintas formas de alimentación Bueno Ahora quiero leer esos temas Pero antes de eso Quería preguntarte Cómo es que Vos particularmente Creo que a este episodio Lo voy a llamar Veganismo, espiritualidad y arte O algo así Está bueno Me gusta Me gusta Es una crea perfecta Una trinidad Es el primer episodio Que hacemos sobre veganismo Así que Dos cosas Una sería definir Lo que es el veganismo Para vos Para nosotros Y después Perguntarte Cómo fue que vos empezaste Con el tema del veganismo Cómo te llegó Cómo fue que empezaste A aplicarlo en tu vida Bien, a ver Definiciones de veganismo Hay millones Vos decís ¿Cómo millones de definición? Claro Porque eso va a depender También de dónde Se entre uno ¿No? Porque Para algunas personas Es el menor sufrimiento posible ¿Ok? Ahora ¿Qué pasa con eso? Si yo digo que Quiero el menor sufrimiento posible No implica necesariamente Que el sufrimiento Deje de estar Entonces ahí Es una cuestión ¿No? Después vas a tener La definición típica De la vegan society Que te va a decir Bueno, listo Es una postura ética Que intenta La menor utilización posible De producto de origen animal Y eso tiene que ver Con los espectáculos En los circos Y demás Bueno, a ver Definiciones hay miles Y aparte También tiene mucho que ver El hecho de cómo Uno esté posicionado ¿No? Porque ahí está también La cuestión O sea, es muy importante Tener el concepto De lo que uno Piensa que es Y de lo que Puede llegar a ser ¿No? Porque también está El ideal utópico Del vegano ¿No? Porque el ideal utópico Del vegano Es tipo No, bueno, listo Tiene que ser un bosque Con frutas ¿Me entendés? Y tenemos que estar Todo en la mano No, tampoco es tan así O sea Es como Es algo muy Vuelvo a lo mismo Que te dice al principio Esto es muy dinámico Entonces es muy importante Que uno tenga en cuenta Que cuando uno lo haga Lo haga por uno ¿Me entendés? Después algunos te van a decir Bueno, listo Pero hay gente que lo hace Porque está de onda Hacerlo así Es también válido Es también válido Y hay gente que te va a decir No, bueno, pero Esto lo hace porque Lo hago yo porque Pienso que me gustan Los perros y los gatos Y bueno, todavía no me di cuenta Del otro Bueno, también puede ser posible Mientras que todo Te vaya llevando A ser una buena persona Mientras todo Te vaya llevando A respetar al lado Y al lado También son los animales O sea, no es que somos Los humanos solamente No, las personas también O sea Cualquier O sea, mientras te lleve A respetar Todo En el sentido de Respetar me refiero Porque es muy larga La conversación ¿No? Respetar me refiero A intentar No generar daño Al pedo No generar daño Al pedo No quiero ir por la calle Pateando raras ¿Entiendes? O sea Eso es lo que yo creo Que no hay que hacer O sea Es muy importante entender Ese principio básico O sea ¿Qué es el daño? O sea ¿Cómo aplicás el daño? Entonces digamos Es muy importante entender Que los animales que están En Digamos Ahí En los mataderos No la pasan lindo ¿Ok? Entonces A ver ¿Hay que darle Rosca a eso? ¿Hay que seguir dando de rosca? No Ahora ¿Cómo hacemos para cortarlo? No es que vamos y Le pegamos Tres balazos Al dueño del frigorífico Y se acabó el problema No Tampoco ¿Me entendés? Porque no lo vas a arreglar O sea Por eso es muy importante Que cada uno tome su postura Que tome su experiencia Que haga lo que crea Que está bien Y que Si realmente se siente bien con eso Que siga mejorando Que siga mejorando Que siga yendo más allá ¿Me entendés? ¿Y qué pasa? Esta cosa de Bueno Yo lo hago bien Y vos lo haces mal Porque mirá Yo soy vegano Pero vos sos vegetariano ¿Me entendés? Pero Esa cosa que no 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 me parece Como que va Que esté muy buena ¿Viste? Porque de hecho Si vamos al caso Hay mucha gente Que fue vegetariana Veinte años Veinte y pico de años ¿Me entendés? Treinta años Y bueno Se encontró con todo esto Y dice ¡Guau! ¡Qué bueno que hay algo más para hacer! Pensé que yo estaba limitado Y que esto era lo mucho Que podía hacer Y ahí te das cuenta que no Que otras Hay algo más para hacer ¿Me entendés? Entonces ¿Cuál es la sed? O sea ¿Cuál es el principio para mí Fundamental del veganismo? Es aprender Y respetar Porque ahí están esas dos palabras Que son muy importantes Aprender O sea Pensar que no te sabes todo Y pensar que El límite sos vos y listo Y respetar Porque también Es muy importante Que respetemos A los animales no humanos Es muy importante Que nos respetemos Entre los otros Porque no está bueno Que respetemos A los animales no humanos Pero que después Entre los otros Guerra ¿Me entendés? Violencia Malas contestaciones O sea Hay mucho odio Hacia los humanos Lo cual en algún punto También es comprensible ¿Viste? También como cuando Conozco a esos veganos Que tienen muchísimo odio A los humanos De alguna manera Lo entiendo Porque cuando uno Abre los ojos A toda la crueldad Que le hacemos Hacia los animales Es como ¡Qué forros que somos! ¡Qué hijos de puta que somos! Y uno ve Toda la oscuridad Como ahora odio a los humanos Y en realidad Bueno, también Es dar un paso más Justamente de parte de este Aprender Y más respeto También es pasar A aprender Y respetar Y tener compasión Hacia todos A ver, o sea La base A ver, los países Existen Porque hay Respeto por la frontera O sea, digamos Los países existen Porque dijimos Bueno Esta es la línea Que tenemos Pero Ni vos ni yo Nos tenemos que tirar piedras ¿Ok? O sea Es eso un poco Es un poco Es esa idea Que quiero que entiendan ¿No? Que Que es muy importante Que a pesar de que Sí, es verdad que el humano Hace cosas muy malas Que no están buenas Pero no todos los humanos Son iguales O sea, no todos Son malas personas ¿Ok? O sea Yo soy de esas personas Que te va a decir Que hay muchas más buenas Personas que malas ¿Me entendés? Pero ¿Por qué te digo eso? Porque no podríamos Convivir si fuésemos Todos malos ¿Me entendés? Porque siempre estaríamos Con esa sed De romperlo todo Y digamos Y vos estás acá parado Haciendo un podcast Porque yo creo Que sos buena persona Porque te gustaría Te gusta transmitir Que se pueden hacer Las cosas de diferentes maneras Que hay muchas formas De hacerlas Y se puede hacer muy bien Y que puede servir mucho Para la humanidad Para los animales Para el medio ambiente Entonces yo pienso Que hay muchas más Buenas personas que malas Y también pienso Que hay muchas cosas Que están muy mal Aplicadas también ¿No? Entonces pienso Que por ejemplo Que el veganismo No tendría que ser Una lucha política ¿Sí? O sea, pienso eso también Y vos decís Pero ¿Qué tiene que ver? ¿No? O sea, ¿Cómo combinás Esto con lo otro? Porque digamos El ideario de uno Siempre está ¿Ok? Pero en realidad Uno necesita un ideario Para hacer las cosas bien O sea, uno necesita Tener una pertenencia política Para decir Che, pará Tengo que hablar Tengo que ser respetuoso Con el otro Eso no hace falta Es algo que uno tiene que Tenerlo como sentido común O sea Y yo pienso que también Un humano no viene A este plano A quedarse acá quieto Y listo Vamos a tomar un jugo de coco Mientras todo se... No El humano viene acá A evolucionar O sea, viene a A dar un salto cósmico Por decir de alguna manera Acá ya me voy por las nubes ¿No? Pero digamos Viene a dar un salto De aprendizaje muy grande Entonces creo que Es un poco todo eso Trato de me echar Todo un poco mezclado ¿No? Pero para que vayamos Tiendo puntas Y que vayamos viendo Para dónde va la conversación ¿No? Pero El veganismo es un movimiento En dinámica ¿Sí? Es un movimiento que Que te va a intentar Llevar a un lugar Donde el respeto Es muy importante Y donde el aprendizaje Es mucho más vital Que otra cosa Yo creo que eso es lo que Nos une como veganos Y vegetarianos Sí Sí, yo personalmente Ya la palabra veganismo Como que ya no la uso mucho Si a alguien me pregunta ¿Soy vegano? Probablemente diga Sí O sí O mayormente vegano Prefiero simplemente Apuntar a este concepto Buenas Marisa ¿Cómo va? Apunto más Al concepto de Justamente de esto Que estamos hablando ¿No? Como una línea gradual Hacia generar menos sufrimiento Que también Porque el pensamiento Típico vegano También es que Si uno Ya no está consumiendo Ningún productor Eje de animal Ni hecho con experimentos En animales Ya está Y en realidad Hay productos Que están producidos De manera vegana En ese sentido Pero que también Genera sufrimiento En otros Otros que no son Totalmente veganos Pero generan Menos sufrimiento Que otros productos veganos Entonces Lo que Yo lo que apunto Es a generar Directamente Menos sufrimiento posible Me siento más identificado Con esta palabra De sensocentrismo Pero tampoco Digamos Para no andar metiendo Me parece que simplemente No sé si las palabras Y los conceptos Creo que simplemente Es este concepto De respeto Como decíamos De actuar en consecuencia Respecto al principio De que estemos Todos lo mejor que podamos Todos los seres Básicamente sería Totalmente Totalmente Y por supuesto No soy ideal O sea No es que Que estoy En lo que yo considero ideal O sea Hay cosas que hago Que todavía Yo mismo No estoy de acuerdo Y reconocer Esa misma Esa misma hipocresía Que todos tenemos En mayor o menor medida Totalmente Y por supuesto También es importante No quedarse ahí Sino seguir avanzando No decir Bueno Como soy hipócrita Me quedo acá Sino bueno Esto es a donde estoy ahora Y apunto a más Pero tampoco me esfuerzo No puedo forzar A más Demasiado Porque si lo hago También tengo rebotes Y no puedo avanzar Como esto Totalmente Y aparte otra cosa Digamos Cuando uno hace cambios Tan drásticos Porque estos son cambios Muy fuertes O sea No son cambios Que uno diga Listo Ok Voy del baño A la cocina Viste Como Pasé de una cosa A la otra Caminando Esto genera Mucha disciplina Por decirlo de alguna manera Esta cosa Saturnina Como quien diría Esa cosa disciplinaria Porque uno tiene que hacerse Rutinas para hacer también eso Uno no se levanta Y dice listo Voy a comerme una ensalada Y con eso cubro Los requerimientos diarios No Hay mucho más Es mucho más complejo Porque ahí uno se da cuenta Que el mundo Es completamente imperfecto Que las personas Somos completamente Impredecibles también Porque El año pasado Estábamos hablando De bueno De decir Bueno listo Hay un cambio de gobierno Y ahora estamos en casa Encerrados No podemos salir Y ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Listo Nos quedamos en casa Y ya está No Porque nuestra sed De salir está Nuestra sed De compartir está Entonces Digamos No es un aprendizaje Estático No es algo que vos decís Listo Hasta acá aprendí Listo Ahora me siento Me hago unos mates Y disfruto Mirando Netflix Otro documental Y ya está Hasta acá llegué Listo O sea Tu vida no es eso Y otra cosa También vas a tener que confrontar Vas a tener que discutir con gente Esta cosa de De atacar a la gente Porque piensa diferente Esta cosa de De decir Bueno listo Ok Como no me entiende Listo No me voy a gastar Yo creo que no va por ese lado tampoco ¿No? Porque Sabes que yo muchas veces Cuando tuve que explicar Lo que hacía No lo explicaba Me preguntaban Y era porque Cuando todos hacen un asado Vos te llevas un morrón Y unas papas Para hacértelas Ahí tiras En el carbón ¿Por qué lo haces ahí? Porque me gusta Me encanta Me encanta comer verduras Ahumadas Me gusta Ay pero ¿Y eso qué? ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? No sé Yo Digamos Me gusta comer verduras No sé ¿A vos qué te gusta? Yo prefiero el guiso Yo prefiero la carne Yo prefiero esto ¿Está bien? Perfecto O sea Digamos No estoy de acuerdo Con que a vos te guste Digamos Porque sé lo que conlleva eso Pero tampoco puedo estar diciéndole A esa persona que no lo haga Yo no sé quién Para decirle a esa persona Que no lo haga Entonces es muy importante Tener Perdón La 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 armonía Para mí Yo durante los años últimos Fui aprendiendo mucho A darle mucha prioridad A lo que es la armonía Interna Y la armonía En las relaciones que tengo Y En la situación Totalmente Entonces prefiero mil veces O sea Muchas veces he tenido Debates Debates que hasta se convierten En conversaciones amables En donde estoy explicándole cosas A la persona Porque la persona Me está pidiendo información O porque estamos teniendo Un intercambio de información En el que le digo Mirá Exacto Te la comparto Vos haces lo que sientas Pero esta es la información Que yo vengo adquiriendo Y Si uno está Conversando De esa manera El otro No está con rechazo Lo que le estás diciendo Está como Bueno Esta persona Está tratándome bien Me respeta Estamos con la búsqueda De un mismo objetivo Por lo tanto Lo que tiene Lo que me está diciendo Tiene valor Me está juzgando Eso es lo típico Exacto O sea Qué peor que decir Una persona Que lo haga obligadamente Qué peor que atacar A una persona Apenas la conocí Y decirle Sabes qué Vos sos un asado Sos una mala persona Es lo peor O sea Y aparte Qué pasa Porque vos sos Con alguien Que no lo hace Como vos Ahora Qué pasa Si vos fuese vegetariano Y viene un crudivegano Y te dice Sabes qué Vos sos mala persona Porque consumís queso O sea Digamos Qué sentido tiene No tiene ningún sentido Bueno Hay unas pocas personas Que en realidad Tenían la reacción ideal Ante eso Digo La reacción ideal Ante alguien que nos trata mal También es reaccionar bien Entonces Le diría Claro A ver Con la apertura A ver Contame Por qué soy mala persona Por eso Está interesante Y capaz que me informa Y digo Ah mira no sabía Bueno Voy a cambiar eso Voy a intentar cambiarlo Pero sí O por ahí no lo querés cambiar No no Por supuesto Pero bueno Para mí bueno Digo Lo que es por eso decía La reacción ideal Sería con esto Con apertura ¿No? Siempre a la información Y después cada uno decide Para mí justamente La forma de activismo Más eficaz A largo plazo Sobre todo Es compartir Y no digo veganismo Digo en todo ¿No? Como es compartir información Y después que cada cual Haga lo que quiera Con esa información Compartir con la información Argumentos ¿No? Lógica Evidencias Y que cada uno Después con eso Lo revise cuando quiera Y haga lo que quiera Con eso Totalmente Sí La forma genera desarmonía Genera emociones negativas Genera sufrimiento Lo cual conlleva A más problemas Porque las cosas malas Que hacemos a los demás Incluso cuando Alguien que es vegano O que está queriendo Ser vegano Consume queso O cosas que Generan también Sufrimiento Es justamente Porque se están sintiendo mal Y entonces Tienen un escape Emocional con eso Entonces cuando Nos sentimos bien Emocionalmente Cuando hacemos las cosas De manera más coherente Respecto a las cosas Que sabemos Pero por eso Es muy importante Digamos Es muy importante Entender por qué La persona hace eso También Es muy importante Digamos Acá entran un montón De cosas ¿No? Porque Vos la ponías Y agarrás a una persona En un momento Donde no está receptivo A eso O sea Y vos por ahí Tampoco estás receptivo A explicarle O sea Es como Es muy complicado No es que vos decís Vos listo Voy y me pongo El coso de monje Y le explico Me pelo la cabeza Y le explico Todo como es esto No es tan así Viste como También hay mucha cosa Esta cosa del Estas cosas Medias mitológicas Del vegano ¿No? Es como de Ah pero yo digamos Como y vivo La vida feliz Y le saco fotos A la comida Y viste No bueno O sea Nunca te pasa Que te equivocás O sea Te vas a equivocar Millones de veces Del camino O sea Quizás vos saques La foto Pero después Te devuelta Y te pongan Un bizcochero Con dulce leche Y te vuelvas loco ¿Me entendés? Entonces digamos Hay que admitir Que nosotros también Nos equivocamos Millones de veces O sea Millones Estamos aprendiendo Por eso digo que Tomo dos palabras Aprendizaje Y respeto Vos por ahí Agarrás a una persona En un momento Donde está No está aprendiendo Lo mismo que vos Pero vos le querés decir A la otra Mirá Pues yo estoy aprendiendo Esto Pero vení Dale Dale Y después el otro Está en otra cosa Está aprendiendo Otra cosa Y justo por ahí Lo agarra a los 60 pirulos O lo agarra a los 20 años O sea A mí me hubiese gustado Ser vegano Vegetariano A los 10 años O sea ¿Me entendés? Ojalá yo hubiese sido Vegano vegetariano A los 10 años Pero bueno No lo fui a los 10 años Lo fui a los 25 26 ¿Me entendés? Entonces Es como que Muy depende Y yo cuando me encontré Con gente Que era vegana Y que yo decía ¡Guau! 10 años de vegano ¡Guau! Me voló la cabeza ¿Me entendés? Y vos decís Bueno Sí Me gustaría ser como él Ahora Digamos Ser como la otra persona No le ha sido fácil Tampoco Digamos Porque Ahora ha tenido que pasarla Muy mal O sea Por eso digo Es como que hay que Desmitificar ciertas cosas De esta cosa De que bueno Todo parece buenísimo Pero también hay muchos problemas En el medio No es fácil No es fácil A mí Digamos Yo ahora no le digo A la si me cargan Digamos Si alguien me dice ¡Eh vos! Verdurita ¡Eh vos! Rabanito ¡Eh vos! No sé qué Yo sinceramente te digo Mirá Me río Me río y me río de eso también ¿Viste? Porque digo Bueno Esto es súper importante Es parte Lo que voy a decir ahora Es parte de lo que es espiritualidad Combinado con lo que es Habilidades sociales Y relaciones ¿No? Que es que La vida empieza a ser muy agradable Cuando uno se empieza a tomar Todo mucho menos en serio Y mucho menos personal Y alguien me dice Totalmente Y no me afecta Y me río Y hasta Si alguien te trata En general Casi siempre que alguien te diga algo Incluso si te lo dice con mala intención Si vos reaccionás riéndote O de forma amistosa De forma agradable El otro le va a gustar esa reacción Y te va a decir ¡Uy qué chabón copado! Y te va a empezar a escuchar Totalmente Por eso es muy importante Yo tomo las cosas en serio Esta persona sabe de la vida Quiero ser también así Porque todos queremos ser así Todos queremos Tomarnos la vida De forma más liviana Y pasarla bien Entonces cuando vemos Que alguien está pasando bien Totalmente De repente empezamos a decir Ah bueno ¿Qué tiene parecido esta persona? A ver digamos Tampoco hay que permitir Que te digan de todo Que te insulten Por eso digo El respeto Y el aprendizaje Van de la mano Si no Las dos cosas no van de la mano Vas por cualquier lugar ¿Me entendés? Después digo Volvamos a los Saturninos Por decir de alguna manera De lo que es la disciplina De lo que es aprender ¿No? O sea Uno cuando Empieza en esto Tampoco hay que decir Bueno listo No voy al médico Bueno no No voy a llegar Me parece que ser más responsable También Y decir Bueno listo No entiendo Es muy importante Que uno admita Diga listo Yo no entiendo esto Me asesoro Voy al médico Por ahí al principio Necesites del médico Y ya después No lo necesites Que el médico te diga una cosa No es que es Listo Es lo que hace el médico Y ya No no O sea Es mucho más simple Es como tipo Me asesoro Es lo que estamos hablando Información Viene información Viene información Y uno Toma lo que le parece Exactamente Uno hace lo que le parece Que es correcto O lo que es mejor O lo que le va a hacer bien O sea Uno tiene que hacer las cosas Que le hagan bien O sea No tiene que estar todo el tiempo Martirizándose Con un látigo Tipo No La carrera esta no es la que yo quería No A ver O sea No tenés mucho tiempo ¿Me entendés? O sea Todo pasa rápido Entonces Si vos Estás atento a todo eso Al respeto El veganismo está en el respeto El veganismo está en el respeto O sea Es lo más importante Y después Del otro lado Viene el aprendizaje O sea Uno tiene Tiene que aprender Tantas cosas Man O sea No le alcanza el tiempo Para aprender Por eso Te tiro esta punta vuelta Arianna A decirte No alcanza el tiempo Para aprender Ojalá Yo tuviera un día De 84 horas Donde Me la pasaría leyendo Paper científicos De médicos veganos Y ojalá Tuviera el tiempo Para leer Al mejor astrólogo Del mundo Hay millones de temas Que no solo son apasionantes Sino que también Importantes Útiles Que son súper Que sí Ojalá Nos diera el tiempo Para todo Pero bueno Hay que aprender A priorizar De alguna manera Y claro Y hay Digamos Tenemos una ventaja Pero brutal O sea El que puede tener internet El que puede tener un teléfono El que puede tener una computadora Tiene acceso A Millón de información O sea No para Es como que Listo Voy a bajar un libro Pero tenés 50 libros Más para bajar Y vos decís Para ¿Cuándo termino de bajar libros? Por Dios Entonces Eso es muy importante Claro O sea Estamos en una época Porque donde estamos en casa Estamos en casa Estamos con Urano en Tauro Dirían algunos que entienden ahí De astrología Es quedarte en casa Y arreglárselas O sea Entonces ¿Qué haces cuando estás en tu casa? Si ya limpiaste Si ya arreglaste la cama Si ya hiciste todo lo que tenías que hacer Y Aprender O sea Cagate de ser de conocimiento Y tirate un baldazo De 5 litros de agua De aprendizaje Tipo Plum O sea Es eso Y ahí está Y ahí está la cuestión De que el vegano ahora Tiene la posibilidad O el vegetal Tiene la posibilidad De aprender de todo O sea Preguntale a un No sé Vendés a un vegano O un vegetariano De los 80 O sea Eran dos aldeas Dos tipos juntándose ahí O dos chicas Hoy en día Es mucho más fácil Un montón de sentidos Espera Para no irnos demasiado Porque Aunque no me creas Ya pasaron 40 minutos Seguramente Y viste Justo a mí Que yo no paro A hablar La transmisión De un video Dura una hora Así que bueno Unos minutos antes La vamos a ir ya cortando Para que no termine abruptamente Como ya me pasó Todas las primeras veces No hay problema No hay problema Quería Como volver a esa pregunta Que te había hecho De ¿Cómo es que te hiciste vegano Vos en particular? ¿Cómo llegó el veganismo Digamos a tu vida? Por otro lado Quisiera que compartamos Unas herramientas O unas informaciones básicas Para cualquier persona Que esté escuchando Que no tenga idea De veganismo Y después Estaría buenísimo Que te toques Algún tema Uno o dos temas Dale, dale Bueno ¿Por qué me hice vegano? Porque de chico Había experimentado Cómo mataban los animales O sea Yo lo veía Y me parecía Una brutalidad Me parecía una brutalidad Que mi abuelo Me diga ¿Sabés Ale? ¿Cómo se hace un guiso De gallina? Abuelo La verdad que no tengo ni idea Bueno Que vaya y mate una O sea Fue como Ok loco ¿Qué onda acá? Y yo era muy chiquitito Te hablo de 6 años 7 O sea Era un nene Después voy a otro día De viaje A Paraguay A ver a mi familia Aquello Y me encuentro Con que mis primos Cazaban palomas Y yo decía ¿Cómo puede ser que Eso te haga feliz? ¿No? Es como Matar un animal Y ahí dije Pará Acá no me está cerrando Acá hay algo Que no me está Cuadrando demasiado Y empecé a averiguar Y había un montón de gente Que no consumía animales Y dije Hay un montón Ah ok Yo pensé que era un loco Por pensar eso ¿Cómo fue que investigaste eso Que te encontraste con esa gente? Yo me encontré con Yo era muy fanático De Fan People De Bon Bon Kid O sea Muy fanático De Bon Bon Kid ¿Me entendés? Y yo le veía al loco Con las rastas Con una energía Impresionante Yo le saca energía a este tipo Y empecé a investigar Sobre esta persona Y dije Es vegetariano Ah ok O sea que No parece imposible Dije Entonces dije Listo Bueno Acá empieza Empecé con tropezones Como todos O sea Empecé diciendo Voy a dejar el queso No A los tres días Comiéndome un queso No aguantaba O sea Empecé así Empecé sufriendo O sea Hay gente que no sufre Hay gente que dice Mirá El proceso es muy único Por eso también es la importancia De aprender a respetar Los procesos Y el propio Exactamente Completamente ¿Y qué pasa? Empecé con problemas Dije Che pará Me cuesta mucho hacer esto Y después De a poquito Dije pará Pará ¿Qué puedo hacer primero? Y No comer carne Empecé por eso De a poquito De a poquito De a poquito Me llevo medio año Y ahora Una vez que lo incorporé ¿Qué puedo sumar a esto? Y no consumir queso Listo Saco el queso Y dije Bueno Saco el queso ¿Qué viene El reemplazo del queso? Porque está eso ¿No? Si yo saco esto ¿Qué viene el reemplazo de esto? Esto Dije Listo Un queso de papa para una pizza Brutal Buenísimo Pum Empezamos a hacerlo Al principio el queso de papa Te sale horrible O sea A razón de la licuadora No sabes ni cómo hacer un queso de papa Después ya decís Bueno listo Me faltó sal nomás Y ya después Te sale de taquito ¿Viste? Te sale de taquito después Es práctica Hoy en día Igual ni siquiera Hace falta Aprender a hacerlo Hoy en día Hay más y más alternativas Que podemos comprar Hoy ni siquiera También Hay gente Exacto Sin consumir nada De esas imitaciones O sea cualquier cosa Exactamente Exactamente Digo Lo que decís Lo que decís Es completamente así O sea Ahora te vas a un supermercado Y vas a un copo Y te des la leche vivette Que es leche de maní O sea No es que vos decís Bueno listo Ahora tengo que agarrar Esto Y que yo voy a hacerlo No Puedes ir a comprarlo Y vos me dirás Bueno pero Está todo caro Está caro Yo no puedo No puedo comprar en el supermercado Bueno agarraste ¿Te gusta el girasol? Bueno Agregas una receta de internet Haces leche de girasol Si querés O sea Jugá Experimentá Probá O sea Yo estoy en pareja O sea Mi pareja no es vegetarian y vegana Pero empezó a hacer unos bubines veganos man Pero brutales eh O sea yo le dije Mira lo único que tenés que hacer Es reemplazar el huevo ¿Cómo reemplazo el huevo? Con la banana Con la banana Ponerle banana Con unos burazos Con un poquito Claro Totalmente Entonces Exacto Entonces Y empezó a hacerlo Y dijo Bueno No me salió tan bien Ahora Vos sabés los budines Que se manda Yo voy con el mate así Claro Voy con el mate Y hago Trang O sea Ok Ya te lo comiste Pero digamos Ella no tiene que por qué Adaptarse a mí ¿Se entiende? O sea Ella aprende De cosas que yo hago Escuchame Te corto un toque Por unos comentarios Que tenemos acá de Maru Que dice Yo dejé el queso Y me está matando Me falta solo Atún y huevo Sacarme No puedo Así Maru es Maru es una excelente persona Le mando un gran abrazo A Maru Ojeda Es una excelente artista Una excelente persona Y ella es Es puro corazón Es como puro corazón ¿Entendés? Mandarle un gran abrazo Enorme Son dos personas Que a vos y a ella Las quiero muchísimo Bueno Podemos juzgarla Y tratarla muy mal Porque dice que todavía No es vegana Así que podemos decirlo No, no importa No importa Maru querida Maru querida Estamos para aprender acá Y justamente Esto es lo que pasa Cuando uno está siendo Respetuoso Y amoroso Como que Alguien que no es vegano Te dice Mira yo no soy vegano Y quiero aprender Quiero más información No es que Si no Alguien Si estuviéramos bardeando Acá Serían todos veganos Diciendo bien Y el que no es vegano Se estaría yendo Diciendo que Me están juzgando Estos tipos Mirá ¿Qué es lo que Necesita un vegano Para ampliar Su red de veganismo Gente nueva Entonces ¿Quién es la gente nueva? ¿Quién es la persona nueva? Y la que no entiende La que no tiene ni idea Y no es esta cosa De decir Bueno Toco la puerta Como un testigo Que va Y tipo Bueno Te paso Tampoco así Pero decís A ver Si necesitamos Que venga gente nueva Yo cuando hacía eventos Yo cuando hacía eventos Hacía clubs Y tal Mucha gente Me venía a hablar Que no era Ni vegetariana Ni vegana Y me decía Guau Me copa mucho esto Bueno che Te copa esto Venite cuando hagamos de vuelta Y cualquier cosa que necesites Me preguntás Listo Esa era mi única forma De decirle Venite de vuelta Porque quiero que compartamos Quiero que la experiencia Que vivimos Sea lo más importante ¿Me entendés? Y no esta cosa Necesito que vengas Bueno Anotate acá En esta fecha de afiliación Que vas a ser vegano Te vamos a hacer el titulito No, no, no No es así tampoco Es como Somos humanos Tenemos que aprender muchas cosas Y tenemos que compartir Muchísimas cosas Y además Justamente Bueno Primero quiero Responderle a Camaro Que le respondamos Digamos que Respondiéndole a ella Y a cualquier persona Que esté Queriendo Queriendo ser vegana Yo lo que recomiendo Es bueno Como dijimos Tenemos internet Así que lo que es Buscar información Y recetas Eso es genial Y conocer más gente Que sea vegana también Bueno Ahora no estamos Exactamente Pero eso refuerza mucho Pero empezar a Con la gente Que está en esa Y respetar tu proceso También Eso es Como ese equilibrio Entre bueno Voy a dejarlo Y también Entender que no es lo mismo No es consumir O todo o nada Viste El pensamiento binario típico Es también Exactamente Viste Si estás comiendo Cierto ingrediente Todavía Es mejor comer Menos de ese ingrediente Que la misma cantidad Que estás comiendo ahora Hasta que en un momento Ese mínimo Va a ser cero En un momento es Es consumir lo menos posible Y en un momento Es lo menos posible Se comienza en cero Y ya está Uno dejó eso O una de las personas Más cada tanto O también Para mí un cambio Muy importante Que no se suele hablar Es el dejar de comprarlo Como que yo a veces Me ha pasado De consumir Ciertas cosas Que no son veganas Ahora me ocurre Muy muy cada tanto Pero yo no lo compro Yo nunca compro Nada que no se vea Pero cada tanto Claro Exactamente Sobre todo Si se está por descartar Viste Ese es otro tema Bueno Bien ahí esa apertura Muchas gracias Y Los que estén También escuchando esto En el futuro También Si quieren Si tienen alguna pregunta Pueden dejarla en los comentarios Yo voy a estar siempre leyendo Los comentarios que dejen Totalmente Y yo también O sea Pueden preguntarle a Mauro Que tiene un montón De experiencia de vida Mauro sabe un montonazo Pero un montón Yo no tanto como él Pero digamos Te puedo dar una mano Yo de astrología No sé Ya lo sé Tampoco eso se me interesa No bueno Pero por eso Después estás dando cuenta Que está todo muy conectado Entre sí Y que bueno Va a depender De lo que te sirva a vos Y lo que te da bien a vos Para mí por eso También me gusta Tanto conocer gente Porque siento Que nos complementamos Que todos tenemos talentos Dones Información Personalidades Únicas Y hacer cosas en grupo Si lo hacemos de forma amorosa En vez de estar compitiendo Vamos a estar colaborando Para los mismos fines Que es que todos Estemos en paz Entonces Exactamente Mientras más que Mientras más de gente Que esté buscando El bien de todos los seres Más lo vamos a ir alcanzando No se metan con la astrología Dice Yo quiero ese sombrero También Sí Bueno Tocanle el sombrero Y no me tengo que meter Hoy estoy complicado Entonces Y aparte No puedo hacer envíos Viste Está re difícil Escuchame Pasaron 48 minutos Así que te invito ya A tocarte Un tema O dos temas Depende de la evaluación De los temas Porque a los A las dudas Así que nos quedan Listo Bueno 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 Cualicosa les digo Para aquellos que estén ahí De ese lado Que bueno Que cualquier cosa Si quieren buscar También No se puede pasar el chivo Yo ya me mandé solo Viste Chivate tranquilo Listo Ya me Me traje una servilleta Para no chivar tanto Nada Que me busquen O sea Hay un disco Subido Que hicimos Que tiene mucho Contenido Vegetariano Vegano Un montón Producido por Biografía Mutante Que se llama Despierta El disco El disco Está muy interesante Para escucharlo Las letras Y ahora hace poquito Saqué un single Que se llama Vida Que bueno Es un tema Que la ve en casa Sin mucho Expertive Hacer una superproducción Pero dije Esto era un tema Para sacarme las ganas Pero sobre todo También para tirar Un poco de Motivación Porque Estos momentos Son complicados Y bueno Necesitas un poco De que alguien te empuje A salir Como para salir Un poco de la superficie Así que bueno Yo supongo que tocaré Vida Que es este último tema Que saqué ¿Cómo te pueden encontrar En las redes? Alimo Siempre Alimo Siempre es Alimo Y si buscas Alimo Hay como Hay como Distinta Exactamente Alimo Alimo Ok Alimo Ok Pero siempre es Alimo Y vas a ver Que hay un A-L-I-M-O Exactamente Esta cara De Esta carita Esa cara tan particular Con el bigotito Y el sombrero Y los anteojos Con el bigotito Pero de nunca Viste Nunca Hablando de hábitos Viste Siempre los mismos hábitos Bueno Adelante señor Muchas gracias Mirá Voy a hacer esto Por las dudas Se escucha bien todavía ¿No? Se escucha Un poquito peor Perfecto Perfecto Listo Yo más que nada Me saco los auriculares Porque no se escucha nada Si lo viste Con los auriculares Hace un tirón Guitarrita en mano A ver Hago así Mirá Me compré un tripo de recopado Que podés tirarlo para atrás Para adelante Para todo lado Así que se puede ver bien A ver Dame un segundo A ver Lo acomodo un poco acá Mirá Ahí está Ahí se puede ver bien ¿Ves? Se escucha ¿no? Se escucha Perfecto Listo Bueno Esta canción Se llama Vida Para todos ustedes Vive la vida Vive la vida Vive la vida Vive la vida Hay mucho por andar Comparte risas Comparte risas Comparte risas Se muera Compañía Honra tu alma Honra tu alma Desprende alegría Anda sin prisa Anda sin prisa Anda sin prisa Anda sin prisa Renueva energías Inamor con emoción La gracia siempre Por un día más Escucha y cumple Todos tus sueños Te mucho respeto Te mucho respeto Te mucho respeto Por tu prójimo Cuida tus afectos Cuida tus afectos Cuida tus afectos Brindales apoyo Sé tu propio templo Sé tu propio templo Sé tu propio templo Confía en tu instinto Con tus pensamientos Con tus pensamientos Con tu lleno Evolvamos Brinda amor Con emoción La gracia siempre Por un día más Lucha y cumple Todos tus sueños Con tu lleno de humo ¡Buah, auch, oh! ¡Buah, auch, oh! ¡Buah, auch, oh! Brindamos con emoción, la gracia siempre por un día más Lucha y cumple todos tus sueños Brindamos con emoción, la gracia siempre por un día más Lucha y cumple todos tus sueños Muchas gracias hermanito, qué lindo Muchas gracias a vos por la invitación, por la buena onda de siempre Por tu amor, por tu afecto, por estos años de amistad que son un montón Ya ni sé cuántos son, pero son un montón Me encanta seguir en contacto con gente así Y eso que todavía nunca, nos vimos más que nada con otra gente siempre Pero es tan lindo, tenemos estos grupos de amigos con tanto amor Que se junean estas juntadas así tan amorosas, tan afines a estas letras que tienen tus canciones Totalmente, sí, ni hablar Pero siempre que vos te fuiste un año a Holanda Y cuando supe que te ibas dije Guau, este loco se va a gozar la vida de una forma espectacular y se lo recontra merece Y vos no estando acá es como que se siente loco Por cómo sos, por lo que te lo quiso Y cuando supe que volvías dije Guau, lo voy a ver de vuelta Porque siempre cada vez que nos juntamos era charlar, conversar, era compartir Siempre un abrazo, siempre una mirada Siempre mucho amor, ¿viste? Y eso está bueno, que nos une al amor, ¿no? Que nos une al espanto, como diría Jorge, ¿no? Que nos une al amor Sí, 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 100% Hola a quienes me están saludando Y gracias a quienes nos están mandando todos los corazoncitos Muchas gracias a todas las personas que están ahí de paso Que están escuchando Que espero que todo lo que hablemos les sirva, ¿no? Que todo lo que les sirva de utilidad para mejorar y para ser mejores personas, ¿no? Y una frase que me surgió una vez Es que me parece muy importante Más allá de si se me ocurrió a mí o no, ¿no? Es como, es esto de Que lo que nos... Que aquello en lo que concordamos Nos una más Que lo que nos separa Aquello en lo que no concordamos, básicamente Porque, ¿viste? Bueno, hemos tenido experiencias Con gente que dejó de estar en contacto con nosotros Por cosas en las que discordábamos, ¿no? Y eso Porque creo que fue una etapa que todos... Fue como una ola, ¿viste? Una ola de sucesos así A varios que conocemos en persona Y también gente que no conocemos en persona Sigue sucediendo todo el tiempo, ¿no? Pero creo que nuestro grupo pasó como una ola de eso De... Y para mí esa ola también fue muy importante A nivel interno, pero a nivel de mis relaciones también Porque fue ver Quienes están... Al menos quienes resonan con mi manera de relacionarme Que es Poder Seguir compartiendo a pesar de las diferencias Gracias a lo que... Mientras no concordamos en otras cosas En el medio ¿Qué importa? O sea... Hasta me encanta hablar de esas cosas Debatir de esas cosas Enriquecernos mutuamente Pero... Alejarnos por eso Me ha pasado con varias personas Y bueno, fue un poco doloroso Pero... No estamos... No estamos obligados a ser iguales No estamos obligados a concordar en todo No estamos obligados a eso De hecho, lo más importante es que seamos diferentes En muchos aspectos Estamos hechos de lo mismo Pero no somos lo mismo ¿Ok? O sea... Podemos pensar diferente Mientras un pensamiento no sea para dañar Mientras una forma no sea para dañar Va a estar bien O sea... Y... 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 Y está bueno esto que dijiste Me parece muy interesante que dijiste Mirá... Está bien Ahí... No veo a esas personas Porque quizás ahora yo no estoy de acuerdo Pero... Lo que está bueno entender de eso Es que ellos fueron parte de lo que sos vos ahora O sea... Ellos también participaron en tu mejora como persona ¿Se entiende? O sea... Yo siempre me quedo agradecido Simplemente fue como una lástima para mí Perder algunos vínculos Que pensé que justamente había una cosa Un amor que para mí era trascendental Que trasciende las diferencias Y de repente, bueno, encuentro que... Yo le quiero decir a todos aquellos que me odian O a alguno que me odie Les quiero decir que si me odian está bien Y si les caigo mal está bien, digamos Cualquier cosa que quieran charlar Va a estar todo bien conmigo Posta O sea, yo... Siempre y cuando se venga con todo el amor posible Para entendernos va a estar todo bien Por eso a mí yo no distingo a nadie Es hablar para entenderse ¿Cómo? Es hablar para entenderse Y no hablar para pelear O no para discurso Es eso, ¿no? Como hablar para poder entendernos Y respetarnos Y ayudar Totalmente Te pido un ejemplo que es más... Decime, decime También, incluso capaz que el otro tiene razón Capaz que uno está haciendo mal ¿Viste? Cuando uno lo critica Cuando uno es criticado por otros Y está buenísimo que haya esas críticas Pero después es como, bueno Primero, si la crítica es válida Lo quiero saber Pero no lo voy a poder ver Si no lo podemos hablar bien, ¿viste? Vamos a decir un ejemplo muy básico Esto es un ejemplo básico O sea, a Juana Darco la quemaron viva Porque quiso, ¿me entendés? Tomar el mando de... O sea, loco O sea, no hace falta llegar a incinerar a una persona Porque piensa diferente O sea, a ver Te quiero dar otro ejemplo Pero más aplicado a lo que yo pienso Por ahí O sea, yo no soy peronista Yo no soy peronista, ¿ok? Pero tengo muchísima gente que lo es ¿Cómo? Tengamos en cuenta que queda un minuto y medio Así vamos cerrando nomás Pero sí Perfecto Te lo resumo Que vos pienses diferente O sea, yo no puedo hacer de una cosa o de la otra Pero no importa Lo importante es que Estemos dispuestos a aprender A aprender y a respetarnos Si no hay eso, no hay nada No existe nada después 100% Gracias Qué lindo cerrar así Con la energía de la canción tan amorosa Y seguir hablando de estos temas Que son tan afines Totalmente Totalmente Así que bueno Síganlo a mi amigo Alesis Álimo En Spotify Y otras redes Hermosas letras Y bueno Muchísimas gracias por participar Me mata el comentario de Mago Que dice Sí, a los que no sean amigos hay que quemarlos ¿Sabés quién es? Pará, no No le veo la cara Nahue 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 Ah, Nahue Un gran abrazo Un capo Un capo es un capo Un gran abrazo Un capo Un abrazo Un abrazo a todos los que están escuchando Nos quedan 27 segundos exactamente Así que te voy a No sé Vamos a hacer Vamos a meditar Con la atención a la respiración Por los últimos 15 segundos que quedan Te quiero agradecer muchísimo Por este podcast Posta Muy lindo podcast La verdad que es un placer enorme Hablar con vos Compartir Aprender siempre Cuando se habla con vos Y así quiero terminar Cuando se habla con vos Siempre se aprende algo Gracias por ser parte Gracias por ver el video